La Universidad del Bío Bío y las Universidades Católicas del Maule, de Concepción y de la Araucanía acuerdan implementar doctorado en Educación. En solemne acto realizado en la Casa Central de la Universidad Católica Santísima Concepción, las cuatro corporaciones de Educación Superior de estas tres regiones firmaron un convenio de colaboración académica para el desarrollo e implementación de un programa de doctorado en Educación en consorcio. El documento fue firmado por los rectores Héctor Galete Férez de la Universidad del Bío Bío Juan Cancino Cancino de la Católica de la Santísima Concepción Diego Durán Jara de la Católica del Maule y Aliro Borges Ramírez de la Universidad Católica de Temuco. El rector Héctor Galete destacó este acuerdo como un hito en la labor colaborativa que deben realizar las universidades regionales. Tiene muchísima importancia porque cuatro instituciones se unen para obtener de cada una lo mejor en el mundo de la educación y poder colocarlo al servicio de las personas que sueñan la posibilidad de alcanzar el grado doctor en una disciplina que es tan importante para los países, tan importante para Chile en este caso, ni más ni menos que fortalecer la educación en el país. La ciencia y tecnología vinculada a la educación, la capacidad que Chile tiene no solo en las disciplinas de la educación y las humanidades sino que en todas las disciplinas y que están integradas en regiones es muy relevante y yo pienso que es una de las claves para el desarrollo del país. Darle el espacio a las regiones, fortalecer la capacidad de nuestras regiones al servicio de Chile y hacerlo colaborativamente es un asunto relevante también para el desarrollo del país y no solo para la educación. Por su parte, el rector Juan Cancino destacó la importancia que sea el ámbito de la educación en la que se logren estos primeros acuerdos. Los programas de doctorado son lugares para descubrir cosas nuevas y en el ámbito de la educación, obviamente en Chile necesitamos mirarnos en lo que estamos haciendo, la eficiencia con que estamos haciendo e ir descubriendo propuestas nuevas para avanzar cada día más, hacia ese sueño de tener una educación de mayor calidad, más equitativa y también es parte de esta red la señal de desarrollar desde regiones un proyecto que esperamos sea de muy alta calidad. El diseño colaborativo del programa permitirá aprovechar los recursos humanos y materiales, los fondos bibliográficos y las investigaciones realizadas por cada universidad participante que serán incorporados como fundamento del desarrollo del doctorado en la educación. El que podrá contar además con aquellos elementos de identidad y contexto regional particulares de cada universidad miembro de este consorcio.